Hola Noti chicos, soy María y al día de hoy nos encontramos en el Teatro Mano en Rueda en el que está tomando lugar el evento Encanto Coral en el cual múltiples coros se unen a formar una sola voz y encantar al público con sus presentaciones Yo soy parte del coro Voces Logos que viene del Colegio Cristiano Logos Nosotros estaremos presentando un total de seis canciones para el disfrute de ustedes En primer lugar Christmas Medley que es una combinación de varias canciones navideñas Será Digno, Encanto Coral Highlights que es una combinación de varias de las piezas más icónicas de la película Encanto Something Just Like This que es una canción de pop muy popular y otras más Esta ha sido nuestra primera experiencia cantando en un lugar fuera de nuestra escuela O sea que nos ha traído bastante nervios, pero hemos ya hecho varias presentaciones en público O sea que eso nos ha servido para prepararnos, pero como quiero esto ha sido como una experiencia muy única y especial De poder presentar a un público fuera de los que nosotros conocemos personalmente Yo soy del coro Colegio Cristiano Logos y soy soprano Mi voz es baja, yo no soy alta, pero me gusta mucho ser soprano porque no tengo que alzar mucho mi voz Y los ejercicios que hago para calentar mi voz son trompetilla y trabalenguas y otros más En el festival de coro Voces Logos me sentí muy estresado y a veces se me salían las palabras de la boca Pero después oí a mis compañeros y tuve confianza en mí mismo y continué cantando y quedó muy bien Entré al coro Voces Logos cuando tenía ya 10 años o menos Gracias Noti chicos por estar en este festival Adiós, nos vemos luego